Buenas tardes amigos, aquí venimos a Guatalear, ¿cómo estamos? A la montana, a la merda. Venimos a buscar a Nancy, amigo. A ver si tenemos suerte ahora de encontrar. A ver si encontramos ahora para hacer, ¿qué vamos a hacer de Nancy? Relado. Estos nances están pequeños, pero no han crecido tanto. Un brocito. Pero si hay, encontramos algunos ahora. Queríamos ir hasta aquel cerro de allá arriba y hacer una toma de allá, pero quién sabe que aguantemos. Porque si está alto, está bien alto y está caliente el sol. Miren cómo decidimos salir a esta hora. Del día, con el solazo. Ahí está Nancy con la lengua de fuera, ya ven. Para ver, para ver. ¿Qué ves, qué ves? ¿Qué ves, qué ves? ¿Cómo ves esto? Vaya, ya salió la... Ya salió una... Una puñada. Ahí, ahí hicimos los poñitas. Ya salió. Miren qué subida. Está duro para llegar allá arriba. Pero vamos a hacer el intento. Tenemos que ir a buscar unos mangos también. Aquí está el arbolito de Nancy. Está floreando y está, ya está botando también. ¿Ya se logramos? ¿Cuál es? Logramos. Ah, sí, ahí abajo está otro palo, pero secando está. ¿Qué te pasó, Lassi? Está cansada. Ah, no, comiendo nada. No, pero no se lo quiso comer. Dale uno, tal vez lo come. No está comiendo. Además no le traga la semilla. No le gustó. Lassi, coméselo, pues. Ese tiene un gusano. No, 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 no. No, no, no. Todos los que no recogen los tiros. Dale, este no descansa de recoger Nancy, ve. Ya no vas a recoger vos, Dale. ¿Ah? No vas a recoger. Para que salgú un sorbete. Un sorbete. Un sorbete. Un sorbete. Hay una paleta de Nancy. Una paleta de Nancy. Un sorbete de Nancy. Un sorbete de Nancy, ya. pero no son tan chiquitos hay unos palos que pisan los grandes nanzotes ¿a dónde? allá cuando los otros íbamos a comprar sus cosas así vienen a los granos eso sí dan gusto, no nos están viendo pero ¿cómo los íbamos a pasar si estábamos cercanos? bueno amigos, aquí les estamos presentando este video de la nanziada, ahí les pedimos su colaboración ahí que se suscriban que ganan fuera que todos los que vieran los videos se suscribieran, no hombre ya uno de quizás de un video que todita la gente que miran se suscribe, ya tuviéramos como mil quijabas pero ahí les pedimos la colaboración amigos que se suscriban al canal ahí somos Aventuras El Salvador ahí andamos nuevamente haciendo videos por aquí y vamos a darle para arriba vamos a dar para el cerro vamos a subir allá vamos a ir a buscar limones amigos y mango dicen la cosecha de los nanzes nos fuimos para el otro lado ya dejamos el palo de nanzes nos llevamos muchos nanzes como el palo le llevamos casi tal vez salgo yo hoy vamos a ir a hasta la colonia a ver si se mineraba pero el resplandor no se ve no se ve mucho allá arriba quiero ir ah por donde está el arbolito vamos a ir a buscar limones ahorita amigos tal vez encontramos para hacer una limonada bueno ahí vamos caminemos somos Aventuras El Salvador amigos ahí les pedimos que se suscriban que le den un like que le den un like dice Alejandra al canal nosotros ya lo vamos a estar derritiendo amigos derritiendo derritiendo es bien gorda colaboren los amigos ahí con suscribirse al canal esta mujer les pide ahí que se suscriban también suscríbanse y den un like el paisaje de la colonia pero no se ve muy bien el sol está muy el resplandor molesta bueno ahorita llegamos bueno en las como se llaman los huatales hacen estas cosas hacen este como no está cerca el agua hacen estos hoyos luego le ponen un plástico para cuando llueva ese hoyo se llena y ahí ocupan el agua para estar regando y no tener que jalarla desde allá por donde se ve aquella casa por allá pasa el río esta es la técnica que usan abre un hoyo algo grande le ponen un plástico y ese se llena vamos al cerco busquen pasada porque no se ve a donde que pueda pasar que andamos buscando donde pasarnos allá está ahí por allá vamos amigos para el otro lado buscar limones a ver si encontramos ahí estamos con todo aventura somos aventura el salvador el salvador y andamos esta perro para pasarse está volado aquí el fracaso de leti al pasar al pasar el cerco es cerquera miren ya se trabaja leti ayudarle ayudarle a contarle que dejé mis pelos es de trabola es de trabola la falda ahí ahí cuidado bueno y falto yo pasarme falto falto yo de que barbaridad y ahora es mi turno de pasarme no hay yo aprendí técnicas para brincarme los cercos también nos topamos en un gran espinero amigos tienen que ir limpiando ahí para poner el pie porque es pasado le hace a uno la sandalia déjala ella va a buscar allí ya se nos complicó la llegada allí ahí por ahí está el palito de limón donde está ese palo de mango llegamos al palo huyale llegamos al palo de limón miren muchas veces pero triste triste realidad miren un limón está ahí que barbaridad venir de lo de lejos por ese limón demasiado está duro esto amigos no hay limones ya ya corté un limón yo encontró encontró uno Alejandra hay unos ahí pero están tiernitos no tienen nada casi no hay llave ya no hay olo verde ya están acabando la cosecha de los manguitos así nos despedimos del palo de mango vámonos ya está pasando la cosecha ya aquí hay otro pozo es cierto este otro pozo ya sembraron aquí va bien no hay no hay no hay